Alguien ha dejado la puerta abierta y vuelve a levantarse el viento. Bueno, ahí en el programa habréis visto que somos un grupo de música medieval, nos llamamos Uppsala. Vamos a estar por aquí durante la tarde de hoy, de ayer, de esta mañana y mañana todo el día completo. Y bueno, realmente lo de Uppsala que viene del programa es un poco mentira. Realmente somos otro grupo que venimos camuflados, nos hemos disfrazado de medievales, pero realmente somos Queen. Lo habéis pillado la primera, somos Queen de verdad. Bueno, nos falta un Freddy Mercury, a ver por ahí alguien que tenga bigote, por favor. No hay nadie, ¿no? Bueno, da igual, pues vamos a hacerlo sin Freddy, ¿vale? No os importa, ¿no? Vámonos. Nunca, no sé si habéis tenido aquí alguna vez a Queen, en Concentina, pero tenía que llegar el día. Van disfrazados de medievales, pero no importa. No sé si habéis tenido aquí, 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 no sé si habéis, 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 no sé si habéis ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!